El alcalde de Puerto Llano, Miguel Ángel Ruiz, aborda la controversia de las multas en la calle Encina, subrayando la legalidad y el proceso correcto seguido por el Ayuntamiento, a pesar de las críticas del Partido Socialista. Las multas de la calle Encina, a pesar de, en este caso, del Partido Socialista, que hace de altavoz de los vecinos, nosotros estamos hablando con los vecinos desde hace muchos meses, es más, junto con la policía, se habló con ellos, hubo un grupo de vecinos que vinieron, se reclamaron una serie de multas, que, como ha explicado el concejal, había un periodo de tiempo que estaban mal ejecutadas las sanciones y se quitaron. Creo recordar que la fecha era septiembre. A partir de aquí, todos los procedimientos ya tienen que ser de forma legal. Yo he hablado con intervención, con tesorería, con el secretario y con la parte jurídica del Ayuntamiento, y todos los procedimientos de sanciones se están haciendo de acuerdo a lo que marca la legislación. Como políticos no podemos mirar hacia otro lado y decir, bueno, esta multa tiene usted razón o no tiene razón, porque nosotros al final no legislamos. Hay una legislación, hay una normativa, que es la que aplican nuestros funcionarios. Y el político realmente tiene que hacer que se cumpla la normativa que hay vigente. El vertedero municipal y los problemas de vertidos incontrolados en Puerto Llano también fueron temas de discusión. El alcalde anuncia medidas estrictas, incluida la instalación de cámaras, para combatir la incivilidad y proteger zonas clave como el geoparque. Bueno, el vertedero, las molestias principales que producen es que muchos ciudadanos son incívicos y dejan el material fuera del vertedero, incluso cosas que no se pueden verter en ese vertedero. Para eso, y estamos trabajando en ello, vamos a implantar cámaras en aquellos puntos de la ciudad donde nuestros ciudadanos se están quejando de que hay vertidos incontrolados. Estoy hablando ahora del vertedero municipal, pero estoy hablando también de la zona de la calle Jaén y zonas de la periferia de la ciudad, en cada uno de los puntos, en Ciudad Jardín, en cada uno de los puntos donde nosotros pasamos habitualmente incluso tres veces por semana para recoger todos los vertidos, de escombros incluso, que dejan en esas zonas, vamos a poner cámaras para empezar a sancionar. No puede ser que una ciudad sea incívica en este sentido, teniendo los medios que tiene la ciudad de Puerto Llano. Si tenemos escombros, lo llevamos al punto que corresponda y no lo dejamos en contenedores de basura. En cuanto al vertedero, pues la gestión es la que se viene realizando. Así que tenemos que tener en cuenta y más cuidado porque ese vertedero que tenemos está dentro de un enclave que estamos protegiendo, que es la zona de nuestro geoparque, dentro del monumento al carbonífero que tenemos que realizar inversiones en los próximos meses. En el plano de empleo público, Miguel Ángel Ruiz destaca la publicación de la oferta de empleo público y la reestructuración necesaria para mejorar la eficiencia administrativa del ayuntamiento. Este ayuntamiento está falto de técnicos y necesitamos técnicos de administración general porque eso nos permite que sean técnicos dinámicos que podamos llevarlos a los diferentes servicios. Este ayuntamiento en su día sacaron plazas dirigidas para personas en concreto y no nos permite cambiarlos de servicio. Con lo cual, esas plazas que había de técnicos especiales, las cambiamos a administración general y van a ser técnicos que pueden ir y trabajar en cualquiera de los servicios de este ayuntamiento. El Pleno de mayo terminó con debates intensos sobre la productividad de los funcionarios y las mociones presentadas, donde el alcalde criticó la gestión previa y defendió las políticas actuales, prometiendo mejoras continuas para la ciudad. Yo creo que el Pleno ha comenzado un poco con el Partido Socialista, echándonos en cara que no sabemos lo que tenemos que traer o llevar a Pleno cuando lo triste es que ellos, que tienen tres representantes, parece que no asisten a las comisiones ni tienen información de lo que se habla de las comisiones. Y muy bien por parte del señor Manchón, reiterando, y por parte del señor Ganar, diciendo que ya se había tratado en comisiones. Yo creo que últimamente se está demostrando quién está contando la verdad los ciudadanos y quién intenta enfangar el día a día de este ayuntamiento y de la gestión municipal. A partir de ahí, yo creo que lo más importante de este Pleno era aprobar la productividad de nuestros funcionarios, porque al final es un derecho que vienen cobrando desde hace muchos años. Había vencido en diciembre de 2023 y nosotros evidentemente tenemos que seguir adelante porque el motor de este ayuntamiento, y siempre lo digo y lo repito muchas veces, son nuestros funcionarios. Y luego yo creo que íbamos bastante bien en el Pleno hasta que llegamos a las mociones donde cada uno quiere lucirse. Yo creo que con la modificación que estamos haciendo del RON, yo creo que se tienen que acortar los tiempos de intervención porque aburrimos a todos los vecinos, yo creo que se debate quién apoya la autoromaquia, quién no la apoya, o debatimos evidentemente la propuesta del Partido Socialista de meter los bucles magnéticos, que nos parece muy acertado. Lo que no entiendo es por qué, si desde el 2010, que ya lo planteaba, durante estos últimos 12 años no se ha hecho nada. Y yo lo que le he dicho al Partido Socialista en el Pleno, que le agradezco que quieran que el Partido Popular le gestione aquellas cosas que ellos no eran capaces de gestionar y no han sido capaces de gestionar. Y nosotros vamos a hacer realidad sus sueños, no solo del Partido Socialista, sino de todos los vecinos de Puerto Llano.